El peligroso cerdo estafador serial de Fabián Ojeda está de vuelta. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y ahora la nueva basura que está ofreciendo se llama Bitcoin Solar. Y bueno, ¿por qué lo llamo así? He hecho algunos videos donde hablo sobre él, las estafas que ha hecho. En el último que presenté mostré cómo es que maltrata a una señora, una señora bastante vulnerable. Y esta persona es un cobarde que se esconde y se aprovecha de la gente, pues, de la gente sin importar su condición o situación. Y bueno, pues, como vi que contesté en uno de mis comentarios, pues yo le hice, yo le hice, o sea, le volví, pues. Vean lo que me dice. Enfocado, pues, a Gorka, que bueno, está atacándolo. Ataca y ataca y bueno, ahí deja sus datos. Este es otro estafador. Y vean lo que le dije. ¿Y qué puedes decir? El abuso de la señora trata de desacreditar, pero no demostrar que no es un estafador. Y básicamente su discurso se basa en eso. Y bueno, ya le han estado contestando. Y pues más abajo deja otro comentario, que voy a pausar para que no se vea el nombre de la persona a la que él está atacando. Y bueno, lo que me está diciendo en este comentario, pues, aquí trata de justificarse. O sea, una vez que ella le insultó, pues, le sigue echando, va en contra de ella. Y dice que ella le robó y que tuvo testigos. Y que publicó una llamada sin su consentimiento, abusando de su confianza, publicando en redes sociales lo que en Colombia se considera un delito. Lo que sí es un delito es lo que tú haces, serlo estafador. Y te faltan bolas para aceptar un Zoom conmigo. El día que tengas bolas, aquí te espero. Espero que lo entiendas. Obviamente lo entiendes. Yo voy a mentarse a ver cómo lo hiciste aquí, porque ahorita les voy a mostrar otro comentario para que vean. Y bueno, datos de tratamiento, datos personales, por lo que sea, igualmente denunciada penalmente por mí. Obviamente no va a poder, porque es un cerdo estafado. O sea, imagínense que, pues, tal cual se cuenta el chiste solo. O sea, un estafado yendo a la policía a denunciar, no se va a acercar ahí porque, pues, lo van a detener. Decir una mentira mil veces no lo convierte en verdad. Así que no me importa qué personajes con oscuro pasado como Gorka. Eso es lo que trata de hacer. O sea, en vez de demostrar que yo le doy espacio a este cerdo estafado para que se defienda, y no lo hace. En vez de aprovechar ese espacio, lo que hace es atacar y tratar de minimizar. Y vean lo que dice, repiten sus mentiras sin ningún fundamento y convencen que así no se escribe. O les paguen a pseudo influencers. Tampoco así se escribe a pseudo influencers. Que, bueno, si me han pagado, como te lo dije aquí, te reto a que demuestres que me pagaron por decir tus verdades y por qué vas a hacer un zoom. O sea, así de sencillo que demuestre lo que dice. Que, por cierto, vean, Zellcoin, esta cripto basura, porque ahorita trae como que un híbrido entre Bitcoin Solar y Zellcoin DeFi Token. Pero si hablamos de Zellcoin, el original, o no sé si este es el del DeFi, vean su precio, ¿cuál es? Un Satoshi de Bitcoin. O sea, vean cuánto valía. Llegó a valer .01 dólar. Y ahora está, o sea, está una cantidad tan pequeña que ni siquiera puedo decir. O sea, son 38 que, decenas centésimas, milésimas, diez milésimas de dólar. 38 diez milésimas de dólar es lo que cuesta un Zellcoin. Y con esto, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece unas rentabilidades absurdas, que ahorita les voy a mostrar cuáles son. Que bueno, volviendo al comentario. Para que participen de sus artimañas. O sea, demuestra lo que dices, trae evidencias. Yo estoy mostrando que tu cripto basura no sirve para nada. Igual les digo, les voy a dejar este video en la descripción. Una lista para que vean todo lo que he dicho sobre él. Para que vean el camino de estafas que tiene. Y todas han acabado igual. Y spoiler con este nuevo, va a acabar igual. Va a aparecer un grupo de unos cuantos celdos estafores que están coludidos con él. Que es su séquito, que se gana en su comisión de referido. Y no les importa el valor de alguna cripto. Si tienen la oportunidad, pregúntan a ver qué pasó con esa Zellcoin. ¿Por qué cuesta un Satoshi? Este video y sus comentarios son solo son una prueba más para el portafolio de pruebas que durante casi dos años entré a la Fiscalía General de Colombia contra el español Carballo en la investigación por el delito penal de injuria y calumnia. A ver, demándame a mí ser destafado. A ver si yo te estoy difamando o te estoy haciendo la injuria o la calumnia. A ver. Aclaro investigación o denuncia, investigación. Y bueno, le dije eso. ¿Qué contestó? Nada. Ahora, si buscamos más abajo. Bueno, voy a buscar así manualmente. Porque dejó otro comentario público y es este. Si no tienes información la del respecto, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es cometiendo un delito llamado injuria y calumnia digital. Acá en Colombia, tipificado como delito penal. Y donde el señor Gorka Caballo que colocas como fuente tiene ya una demanda por ante la Fiscalía General de Colombia. O sea, ni siquiera sabes escribir. Que bueno, si fuera de su injuria, ¿por qué no me han hecho nada? Spoiler para la gente, no va a poder hacerme nada porque no estoy difamando. Estoy diciendo la verdad de este ser destafador. Y a diferencia de ti, yo sí tengo pruebas. Que bueno, todos mis videos tienen las fuentes. Acerca del texto injurioso de Michael en Steemit. Sabiendo que no tenía pruebas lo borrado. Solicitud personal mío. Para los que quieran explicaciones al respecto, pueden ver el siguiente video de post. Y bueno, yo le dije que hagamos un zoom. ¿Qué ha hecho? Nada. Se ha escondido como el cerdo destafador que es. Y le dije que no le puede hacer nada porque no estoy difamando, estoy describiendo. Por cierto, ¿te sientes orgulloso de cómo trataste a la señora, cerdo? Y bueno, se esconde. Y lo que dice, no te canses de escribir estupideces. Y al parecer es todo lo que pone. Sí, es todo lo que pone. Se esconde. Y pues obviamente no da la cara. Y bueno. Me llamas pseudo influencer. Tengo muchos más suscriptores que tú. Y yo no me gano la vida de estar estafando a la gente. ¿Qué tenemos de su supuesto Bitcoin sola? Que genera la rentabilidad mensual del 2 al 3% sobre el valor en dólares. Pagado por tu licencia de minería o packs de Bitcoin sola. Que habla de que minería Proof of Work. Para que exista una minería, ¿verdad? Se necesita que estén varias computadoras conectadas creando las criptos. Y obviamente se tiene que pagar un costo de energía, de luz, pues. Por estar haciendo esta actividad. Y obviamente nadie va a malgastar su computador haciendo que existan criptos de verdad. No como esta basura. No que vienen con estos antecedentes de este cerdo estafador. Y bueno. Vean lo que promete. 30% de efectividad no hay garantizado holding del 90% de recompensas. O sea, ¿cómo te van a asegurar esas cantidades, esos porcentajes? Como lo has hecho con tus otras estafas. Pagos anuales en Bitcoin. O sea, se está hablando de la moda que hay ahorita de los DeFi. Porque están teniendo crecimientos exponenciales. Pero este cerdo estafador no sabe hacer criptos. O sea, paga a alguien para que le haga un script. O incluso él lo puede hacer. Cualquiera puede crear un token en cuestión de minutos. Con un poco de conocimiento. Hay videos en YouTube. Que te explica. O sea, menos de media hora lo puedes hacer sin pagarle a nadie. Y vende estas basuras como negocios legítimos. Que por cierto, pues ya tiene su fama en otros países. Por ejemplo, este grupo de Vietnam. Esta persona le dice que cheque su mensaje directo. Que por cierto, al parecer es propietaria de este canal. Y vean lo que le dice. Cierro el grupo proyecto estafa. Y aquí se ve que cerró el grupo de esta estafa. ¿Por qué? Porque este cerdo estafador les quedó mal. O sea, la misma administradora. Y o sea, ¿qué más se necesita? Ustedes vieron el precio de esta criptoasura. ¿Cuál es? Aquí pueden buscar. Igual les voy a dejar el enlace en la descripción. Y bueno, vean su maravilla que está ofreciendo. El inversionista en Zaycoin Plus. Zaycoin Plus. Genera dinero de 6 formas diferentes. Valorización del DeFi Token. Valorización del paquete de inversión hasta 500%. O sea, si tú crees que puedes sacar un 500%. Pues tienes que ser muy ingenuo. Para traerte a este cuento. O sea, se aprovechan de la ingenuidad de las personas. ¿Qué hay que decirlo? O sea, el de sí ingenuo no es ningún insulto. Porque yo soy ingenuo en muchas cosas. Yo fui ingenuo en estos negocios. Pool de Staking 10% de recompensas anualmente por holding. O sea, de estos 10% de criptos que valen un Satoshi. Si es que se pueden vender. Porque otro factor a considerar es su volumen. Veamos que maravilloso volumen de venta tiene. 136 dólares. 26 dólares. O sea, si se fijan. Pues realmente no existe una demanda real. Que de hecho. Si vemos. Pues ha caído más bajo su valor. O sea, aquí. Todavía estuvo más bajo el precio. Y bueno. Aquí es donde hace su negocio a él. Sistema de referidos. O sea, él puede hasta vender su mamá. Si le dan una comisión por referido. 10% del valor del pack de referido directo. Y bueno. Yo le puedo hablar como quiera. Este cerdo estafado. Porque no me va a hacer nada legalmente. Porque no estoy difamando. Estoy diciendo la verdad. Real de inversión inteligente. 2% del volumen total de inversión indirecta. Retorno de inversión. Del 10% de liquidez para hacer coin. ¿En serio? ¿Ustedes quieren comprar esta cripto basura? ¿En serio creen que pueden confiar en este cerdo estafador? Lamentablemente se dice que tiene muy pocas denuncias. Y sigue libre. Y sigue ganándose la vida de estafar a la gente. Porque los mismos usuarios no se han puesto de acuerdo para hacer una denuncia. Los invito a ustedes que han sido víctimas. Que se unan. Y acudan. Si hacen algún tutorial de cómo demandar a través de internet. Me lo pueden pasar a mí. Yo lo comparto. Para hacer un video como el que hicimos con el BitClub. En el cual pues. Si ayudó para que estén detenidos. En este momento. Los Cíos que son Renato Rodríguez y Gutenberg los Santos. Así que se puede hacer lo mismo con este peligroso cerdo estafador. Porque así va a vivírsela. Hasta que no sea detenido. Y bueno pues también. También se habla de que lo están buscando. O sea generalmente tiene que andar escondido. Y no a dar la cara. Porque tiene mucha cola que le pisa. Así que. Pues espero que les sea de utilidad. Tengan cuidado con este peligroso cerdo estafador. Fabián Ojeda. Así que. Pues vean. Bitcoin sola. Es la nueva basura que está. Que está vendiendo. Para que hagan su logotipo. Y Ccoin Plus. Que no vale nada. Diría que. Podría compararlos con los billetes de Monopoly. Pero. Pues los billetes de Monopoly. Como quiera. Tienen más valor. O sea. Si quieres. Vale el papel. Puedes quemarlos. Y te generan calor. Puedes jugar con ellos. Pues esta basura. No sirve ni para eso. Ni siquiera diversión. Te va a traer. Ni siquiera calor. Así que. Pues espero que les sea de utilidad. Y no me queda más que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro.